jajaja ya acabo de dar a la ropa esta esta este tiene Brian Brian se meño la maca sentia que me caia yo de aqui ya digale que no se meño se meño el cabal el tronco no la encontre no ahi esta lima y aqui estoy yo la otra varia la otra varia de acuerdo Brian dice bueno pues yo yo traje una camiseta porque ay me avisa cuando ahora he pescado voy a pescar de repente viene un hombre chiquiflick te hace jajaja yo pensé que era camiseta esta vaina es playera si hubiera una camiseta de color de esta eso mejor sin playera mejor a pescar los cuadros ya voy a bajar la panza gente no se preocupen jajaja esas dos hamacas no he hecho en el maletín tal vez los que estan aqui cuidando miran los videos sin casar jajaja muestra se la llevo toda la gente mira esta esta bonita ahi cortan ese pedacito yo me la voy a llevar una cada una esta te llevas bus yo me voy a bajar los calles aqui brian voy a quitar esa carga con a wendy porque nosotros ahi vamos a pasar no yo los voy a estar mirando aqui haciendo tumbita de mar mira vieni brian brian vio we yo te voy a grabar vieni aqui mira hay que clavala jajaja usted no habla nada porque me duele la cabeza como caiga ando de cruda perro de dolor porque we porque andaba alla debajo del sol y no cargaba ah es que esta es la costumbre porque como normalmente no trabajas debajo del sol brian es un gran sueño que se carga jajaja brian por favor que no te gusta andar en los rios brian bien a mi me gusta andar en los rios pero el que me quito el sueño ayer fue el hermano del gordo porque we cuando fue a estrellar no tengo que como a la una de la mañana de la casaca brian que que le gusta andar en los rios ya estaba ya estaba no se mete al agua puro gato Michael ahi agarramos a brian cual no? va a mover peces vamos brian brian esta lleva la morraleta la morraleta traete mija es de la mochila la llave porque yo no llevo enserta no le vamos a estar gritando como le dijeron que iban a venir aqui a chichiflito por donde se quiere quedar ahi por donde se quiere quedar ese cocalito esta chulo mira Michael Michael ese cocalito esta chulo no lo vamos a llevar y lo vamos a hacer a sembrar cuando empiece a dar si es que alli hay bueno es buena tilapia se la tampa esta buena esta buena porque vos poneste playera Michael porque ese monte pica si va y en fin se comieron el bledo aquel dia Michael el que llevamos de aqui epa no ahora estamos a buscar mas ya ya no hay el otro dia ah ya echaron veneno por donde se me cae la calceta lo mas fregado que este es el que cargo trae joyos de donde escucha de aqui por ese buen diga yo no dejo mi machete me llega por si no sale algun rata por si me brincas vos ya sabes ah para la cara pues que dicen hoy va limpio va mas grande mas grande con saliva no no cual de aquel monte yo les dije que lleváramos para la casa para sembrar si hubiera en la casa o en el callejón voy a tener que sembrar ah no pues esta ya viene el invierno ya no lo voy a ocupar pues si bueno pues de dios dirá son parecidas yo me voy a quitar los peces y me voy a poner playera si ponete playera vos vamos a entrar alla donde esta cenicero alla es bueno vamos a pasar bien no pero alla hay lagarto vamos a poner esta playera que me queda floja si porque el que hacía la playera tiene que distinguir a mamacos y se lo pone lagarto cabal voy a tirar aqui si no miramos nada nada para alla volamos a la droga para alla y vamos a ir a ver si agarramos un par de pupos que los haya que yo abran allá si sacar a la huende oye pero aqui hay buenos puntos aqui y alla donde estan las tila la mancha de tila alla va alla arriba pero te digo como fue a la tarde ya esta cayendo lo unico que anda flojo ahorita es mi calzonete y la playera porque lo demas esta todo esta todo socado esta todo socado y dios ya me tiro un pedo a salir de jamal tres dias tengo con ganas de estirarmelo el michael dice voy a comer bastante aguacate para que me ponga asi tocado este mas flojo la wendy hojitas de nancy con eso se quiere bañar el dijo con brian que venian alla en la moto no hombre eso que usted lo dijo en un video alla en el terreno si que le iba a llevar hojitas de nancy asi es cierto no con esas puntitas se baña brian dijo michael no la wendy no wendy no wendy no wendy solo la wendy puede decir wendy fue cuta el que dijo yo tengo que ver el video yo le voy a llevar la receta le voy a llevar la receta le voy a llevar la receta dijo le voy a llevar la receta dijo como le dije yo al señor que como brian dijo que le sacaron le voy a llevar la receta te cuento que la wendy yo le tiro un beso a kelvin cierto wendy usted le tiro un beso a kelvin no no kelvin a ella no si vos si la placa hace lo que se trague yo a kelvin yo le voy a tragar la placa solo porque me daba lastima el otro dia el otro dia brian en la mano cargaba la placa de kelvin es que no me di cuenta estábamos en pleno video y se peleó con mario ese se peleó con mario y que si solo viene aquí miren yo estaba viendo así disimuladamente por otro lado viene se lo quita y me lo da así cuando yo pongo la mano callate me dieron ganas pero de ahí dije yo pobrecito no tiene ni piso para comprar otra hijo la wendy porque le quita los dientes porque lo pueden hundir de un cuentazo ya pues si entonces o se los quiebran yo caí en el diente conmigo porque me dijo el otro día que me dio un machista wendy pero como esta eso le tiro un beso yo iba con pute a ver eso del diente que valor el de kelvin tiene valor porque andaba andaba super a pichinga andaba tomado si los ojos así miren porque cuando chupa se le dio echa de ver tal vez no distingio a pute como ahora el pute va a sacar un wendy Michael el kelvin se le echa de ver que anda bolos porque así se le hacen los ojos miren pichinga 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 pura lata ahorita que salio como me metí en el agua estaba hablando ay si que me gusto el beso pero el agua es como se vaya bajo el agua si se goya bajo el agua si se goya si se goya es cierto escuchitas ni se baña ah escuchitas ni se baña hace decir se lo echa encima en cuantos Que rico va! Del pelo la va a ir agarrar y se la va a hundir debajo del agua Asi dijo Wendy! Que rico! Que rico! Me va a hundir ahi! El agua es rica o no? Ah si! Bueno gente yo si voy a agarrar una mole Ah ya no le conté el chisme de como me tiro el beso Kelvin Iba en la moto va! Y que estaba el ahi! Ah si me hace? Ay ayuy mi amor Wendy! Pero donde estaba? En que parte? Ahi donde se mantiene el tatuado Ah en la otra casa? En los locales? En mi esa tienda! Asi me hace un muu! Mi amor Wendy me lo tiro vos! Asi le dijo! Que descarado! Mire yo le dije a el va a David! Mire amor de como se me convence? Vos que andas viviendome? Lástima que no me lo dio en la boca le dijo usted! Para la cara! Bueno pienso yo! Aqui había el otro día que venimos Mire! Mire Wendy! Ah usted andaba aqui tambien ma? Si había bastante bleo vos! Pero echaron veneno! Digo yo! Se murio! Se murio! Ya! Si yo con ganas de bleo! Yo con ganas de bleo! Ay dios mio! Amay yo no te puedo levantar! Llevante porque vamos a ir a seguir a los muchachos! Ese murral! Ah gracias por llevar! Ah gracias por llevar! Ya me cayo mal! Ya vas a caer junto con el teléfono! Ese teléfono es contra todos! Contra todos! Asi me dijeron unos brutos ayer! Ayer fue que andamos pescando ma! Ah! Que el teléfono es contra el agua! Que el teléfono es contra el agua! Si quieres el agua mete ahí el teléfono! Si! Este no! Bien en el si pero! Ah si! Si! Si se chingan! Ver tanto meterlo al agua! Mira como si hago a Michael! Ah bueno! 12 va Michael! Si de 13 va a ser! Pues si Wendy! Eso paso entonces! Y usted es brava con Kelvin! Y te dijo que le dije a Kelvin! Es que a mi no me gusta la voz eso! Son como chifletes va Wendy! Eso no! Nocioso! Ah pues si! Y yo iba como vos se llama! Y me tiro el beso! Es que yo iba así una mierda! Y que me tiro! Ay mi amor! Bueno! Tu madre mal parió! Y ahí! Ay! Buen madre! Jue la gran chingada! A mi no me gusta casi maltratarse! Me enregaran! Le cuesta! Cuesta! Y hombre! Lo malo! Y ya cuando pase de regreso se me quedó bravo! Lo maltraste! Que culpa tengo yo! Porque es bruto! Porque anda molestando! Pues si! Anda molestando a la gente que le es fiel a su marido! Si! Eso es a lo que yo voy! Yo cuando estoy soltera! Que me tiren! Y cuando estaba soltera vos! Porque me sigue usted tiene marido! Espérate! Estoy soltera y que no me tiren besos! Cuando está soltera! Cuando está soltera! Que le tiren besos! Dice! Cuando esté soltera! Cuando esté soltera! Escute! Cuando yo estaba! Cuando esté soltera! Que no le tiren besos! Dice! Ahorita que anda con vos! Si! Dice! Si! Tengo marido! Si! Si! Pero nunca le hemos visto! Ah! Acá se puede que lo cargue aquí! Por ejemplo! Si! No tenía! Si! Si! Porque uno dice! No tengo marido! Y anda lo molestando! Si! Mucho molesta! Bien! Tengo! Bueno gente! Como pueden ver! La Wendy le es fiel acute! Yo si! Y si! No lo creen! Cual! Que la Wendy le es fiel acute! Que crees vos de eso! Pues de usted! De repente si! Ah! Yo me imagino que si también! Acaso dice Michael aquí pues! Me llega! Se toque! El chocado! Diga usted! Michael se hace el chocado! El apretado! Dijo el mismo! Me la apretado! Y ahí está! Dice que se escucha el agua! Que hoy! Escute! Mira que hay pupotesacos! Montones! Ay! Cantó la rana de David! David le cantó su rana! Se cantó! No! Ay si Wendy! Entonces que ya no hay chismes! Vamos a dejar este video! Hasta aquí en 3, Wendy! Sin más que decir! Nos vemos! Hasta la próxima! ¡Gracias!